Los organismos de auxilio reportan un incremento en la atención de personas lesionadas por accidentes de motocicletas. Por ese motivo, hacen un llamado a la precaución. Se ha incrementado precisamente este tipo de accidentes. El incremento en el uso de la motocicleta y la falta de educación vial han provocado una mayor atención a lesionados en accidentes viales donde se ven involucradas las motocicletas. Sí, lamentablemente la mayor incidencia en la atención prehospitalaria que estamos teniendo todos los días en la zona conurbada son los accidentes de moto, de básicamente tres a cuatro accidentes diarios. La gente que anda en moto muchas veces no está manejando con precaución, los vemos que se meten entre los coches, van a alta velocidad, rebasan a veces entre dos vehículos y no respetan su carril. Y por el otro lado también los conductores de otro tipo de vehículos y de camiones, pues tampoco les respetan su lugar en la vialidad a las motocicletas. A manera de prevención de accidentes se exhorta a los conductores de motocicletas al uso del casco, a respetar los lineamientos de educación vial y no rebasar los tripulantes en la misma. Sí, hay que cuidar los límites de velocidad, eso es importante y entender que la moto es un vehículo y tiene el derecho a ocupar un carril y eso va tanto para los que traemos coches o camiones como para el que viene en una moto, tenemos que respetar su lugar en el carril. Es importante el uso del casco, si la moto es para dos personas, que dos personas traigan casco, si la moto no es para más personas, pues venir una persona nada más y evitar subir menores arriba de las motos. Ramón Pacheco Cabrera, Guillermo González, Noticieros Televisa.